Ante las irregularidades en la distribución de horas clase en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana Vasco de Quiroga, en que no se está cumpliendo el mínimo establecido, profesores paristas inconformes del plantel han decidido integrar a partir de este miércoles una comisión mixta para abordar la planeación académica, individual y colectiva, y asunto cuya inconformidad ha orillado a los docentes que se han manifestado a mantener el paro desde hace un mes en la citada facultad. De entrada, entregaron un pliego petitorio el 14 de septiembre pasado dirigido al director de la Facultad, Manuel Ricardo Romo de Vivar Mercadillo, donde solicitan entre una larga lista de tecnicismos que la dirección a su cargo lleve a cabo la reprogramación académica para el actual semestre y que, entre otros puntos también, esta comisión mixta la integren tres docentes de los directivos y tres de los que han parado labores. Esta será sometida ante el Consejo Técnico, que es el máximo órgano de gobierno de la facultad, para que apruebe su integración y a sus miembros. Según expusieron los inconformes, esta daría certidumbre y estabilidad a la facultad y se podrá lograr una planeación académica integral, participativa y con transparencia y equidad a partir de este ciclo escolar y en lo sucesivo, y sobre todo se elaborará la carga horaria semanal de clases ante grupo. Se trata de un grueso grupo de profesores de la Facultad de Economía de la Máxima Casa de Estudios, pero son cinco los firmantes de ese pliego petitorio, quienes en rueda de prensa estuvieron encabezados por uno de ellos, que es Heliodoro Gil Corona. Es así que condicionan a la resolución del extenso pliego petitorio el soltar la toma del edificio. Y es que el fin de este paro y esta solicitud es un cambio significativo en la administración y planeación académica cotidiana, dijo Gil Corona, quien estuvo acompañado por los signantes de ese documento, Rafael Acerna, Francisco Gerardo Becerra, quien es consejero universitario, Óscar Olviera y Rosa Vega. Teresa de la Torre, respuesta.